Yo, Menor, que lo guá, Leujay, que lo que, JT, estamos adelante. Ahora tú no ves que estamos adelante. You see me negativo. Lo que te hago con el convo haciendo escante. Lo que te hago. Para el que se vive la película es maleante. You see me negativo. Dile que no llamen de las doce pa'lante. Lo que te hago. Ahora tú no ves que estamos adelante. You see me negativo. Lo que te hago con el convo haciendo escante. Lo que te hago. Explícame qué es lo que me dice el pana. You see me negativo. Dile que no llame mañana por la mañana. Lo que te hago. Ahora tú me ves con el corillo lo que te hago. Lo que te hago. Lo que te hago. Con la tela más cabrona, papi, voy así calao. Dress code on, sleep now. Con la moña full time, viajando a todos los lao. We traveling, boy. No me hablan de talento porque de eso estoy basao. They wanna see me now. En el VIP, algarete con los bros. Running through your hood in the six with my woes. Un algarete y mama chucando pila de hoes. Nigga, you know how that shit goes. Ahora me llaman los que antes me pichaban. Ahora me miran los que nunca me miraban. Ahora me escuchan los que nunca me escuchaban. Pues hoy se tragan la mierda que hablaban. Y ustedes atrás, y ustedes atrás. Boom back, nigga. Y ustedes atrás, y ustedes atrás. Boom back, nigga. Y el pan atrás, y el pan atrás. Y el tipo atrás, y el tipo atrás. Boom back, nigga. You see me, nigga. Lo que te hago con el combo haciendo estante. Lo que te hago con el combo haciendo estante. Pa'l que se vive la película es maleante. You see me, nigga. Dile que no llamen de las doce pa'lante. Lo que te hago. Ahora tú no ves que estamos adelante. You see me, nigga. Lo que te hago con el combo haciendo estante. Lo que te hago. Explícame qué es lo que me dice el pana. You see me, nigga. Dile que no llame mañana por la mañana. Lo que te hago. Oye, pásame ese geni. Que yo te voy a enseñar cómo es que lo hace el hijo de Jenny. La cuenta de banco con un par de pennies. Por eso me da lo mismo tener 20 colores del mismo tenis. Yo voy a seguir rapeando hasta el 80. Pa' ver si aparece lo de la renta. Las cosas personales que los versos nos resuelven. Tú me llamas y lo hacemos con la 40. Y me puse una armadura pa' que suene cada vez que se me acerca una chapli. Matando con el combo en la disco. Tú me entiendes, chico. Vamos a más de ciento y pico. Pa' ver si no paramos y no volvemos ricos. Y ustedes atrás. Y ustedes atrás. Y ustedes atrás. Y ustedes atrás. Y el pana atrás. Y el pana atrás. Y el tipo atrás. Y el tipo atrás. Ahora tú no ves que estamos alante Lo que te hago con el combo haciendo es cante Pa'l que se vive la película es maleante Dile que nos llamen de las 12 pa'lante Ahora tú no ves que estamos alante Lo que te hago con el combo haciendo es cante Explícame qué es lo que me dice el pana Dile que nos llame mañana por la mañana Lo que te hago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!